Vamos a reclacernos en el canal 7, ¿no? Y dice, ¿sí sale? Continuamos. ¡Algo! 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 ¡Súper! 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 Yo tengo tantos deseos De conocer a mi mujer Y ser dueña de mi alma Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer a mi mujer Y ser dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién me preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién me preguntaré? ¿Será una rubia en la peli soja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chamarra de la gran gota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿Será golgota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita? ¿Será peli soja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿Qué? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Échale pedrito! 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 ¡Échale pedrito! ¡Échale pedrito! ¡Échale pedrito! ¡Échale pedrito! ¡Échale pedrito!